Tiene que ver y va a seguir siendo por lo pronto en las próximas semanas la designación de este nuevo superministro de Economía que tiene que ver con el nombramiento en el día de ayer de Sergio Tomás Maza. Para charlar un poco de esto y su mirada al respecto de qué es lo que se va a poder hacer y qué es lo que no, y si cree que va a tener el respaldo político de todo el arco del Frente de Todos, tenemos en comunicación telefónica a Juan Carlos Alderete, el exdiputado nacional y además dirigente social de la corriente clasista y combativa. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Vero Sarasola, Walter González, los saludamos. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos, diputado. No, gracias a ustedes por comunicarse. ¿Te puedo tutear, diputado? Así se hace como... Por supuesto, sí, porque no me gusta tampoco que me digan diputado. A mis propios compañeros les digo permanentemente, no, soy su compañero, no soy diputado. Bueno, pero uno respeta, tratamos de respetar las investiduras. En primera instancia siempre les pregunto a los entrevistados si los puedo tutear porque también me parece que es una forma más coloquial de poder conversar más amenamente y quienes están del otro lado nos entiendan más fácilmente de lo que queremos charlar. Juan Carlos, ¿qué pensás de la designación de Sergio Massa? Esta designación que venía postergada en realidad ya cuando renuncia Martín Guzmán, estuvimos esas 30 horas sin Ministro de Economía, la designación apurada de Silvina Batakis, la salida intespetiva de Batakis y ahora Sergio Massa con este aglomeramiento, en realidad Ministro de Economía, pero también bajo su órbita no directa, pero sí indirectamente, producción, ganadería, agricultura y pesca. ¿Cuál es tu mirada al respecto? En primer lugar que mi bloque, el bloque del frente de todo, y particularmente Sergio Massa conoce mi posición, conoce mi propuesta, conoce cómo también, y también tengo que agradecer porque me permiten tener disidencia, decirlo, decirlo públicamente, lo que acuerdo y lo que no acuerdo. Él sabe bien de que yo siempre he dicho, no se trata de nombre, se trata de políticas, políticas que inclusive no se implementó hasta ahora, que la gente votó en el 2019. A partir de allí, es decir, es capaz, tiene una capacidad enorme para buscar consenso con la oposición, lo he vivido dos años y medio dentro del Congreso con él, es decir, el propio bloque mantuvo la unidad del bloque, atendiendo todas las diferencias que hay en el propio bloque y en el propio frente de todo. Coincidíamos en muchas cosas, coincidíamos en que el frente de todo se tenía que institucionalizar, tener una mesa, donde discutir allí las diferencias, las propuestas, de allí, inclusive decir qué cosas buenas estamos haciendo, qué cosas malas estamos haciendo, qué cosas deberíamos hacer y no la hicimos, qué cosas no quisimos o no pudimos hacer, porque la gente votó un programa, votó un gobierno y votó un programa para cambiar la situación de lo que ya venían padeciendo con el gobierno de Macri. No se logró, no se consiguió, ¿no? Perdóname que te interrumpa, Juan Carlos. Bueno, pero eso es algo de lo que estuvo reclamando la vicepresidenta hace un mes atrás, la vicepresidenta que en primera instancia tenemos que recordar que estuvo siete meses sin tener diálogo con el presidente de la nación y la vicepresidenta de la república llamó a que todo el frente de todos convoque a una mesa de debate político, situación que por lo menos a la fecha no se ha visibilizado. No, exactamente, exactamente, porque inclusive cada uno actúa con su cabeza propia, cada uno dice la diferencia que tiene, por eso es que no se es cuidadoso, porque la sociedad está buscando resultados, no está buscando qué diferencia hay en el propio gobierno, ¿no? Eso hace mal, porque la gente no le interesa, le interesa de ver de qué manera va resolviendo su problema que viene padeciendo hace mucho tiempo. Quien le habla, siempre he hablado en el frente, he hablado con el propio presidente, el presidente ya conocía mucho antes de que se tratara el tema del acuerdo con el fondo, mi posición, lo he dicho, he votado en contra, lo he dicho en el propio recinto, porque inclusive sé cómo nos condiciona, cualquiera sea lo acuerdo, no hay acuerdo bueno ni malo con el Fondo Monetario Internacional, sabemos que siempre lo hace para someter a los países y también controlar la política, la economía de un país, ¿no? Es decir, y eso lo estamos padeciendo hoy. Es decir, en este caso el propio Sergio conoce con respecto del déficit que tenía nuestro país, que controlar el déficit está muy bien, cosa que lo dijo él también, ¿no? Es decir, cómo se puede bajar el déficit de nuestro país. Lo que no está bien es hacerlo sobre la base de ajustar a los que más vienen padeciendo la crisis. Eso precisamente te iba a preguntar, ¿cómo se logra bajar el déficit fiscal sin que el ajuste lo paguen las clases, las clases, a mí no me gusta decir vulneradas, con derechos vulnerados, las clases con derechos vulnerados, ¿cómo hacer para que el ajuste no lo terminen pagando los sectores más carenciados precisamente de la República Argentina? Uno de los temas más preocupantes que tiene hoy, me parece, desafío que tiene esta gestión y ahora a cargo de Matías Tombolini, es el control excesivo de precios. Coincido con que hay que controlar a los evasores, como lo dijo, eso que subfacturan lo que se llevan y sobrefacturan lo que ingresan para robarle dólares al Estado. Pero no coincido en seguir dándole beneficio a la minería, a la petrolera, a la cerealera, monopólica extranjera. Todas esas multinacionales son las que se enriquecieron con la fuga y con el contrabando, llevándose nuestros recursos sin pagar lo que corresponde, porque no declaran lo que se llevan. Esos son piratas del siglo XXI. Y hay que recuperar las palancas claves de nuestra economía, porque está demostrado que en control del Estado, después de que se venció la licitación con la empresa que tenía el control del río Paraná, queda la cara de que da ganancia. Siempre nos han mentido que da pérdida, que da pérdida. Uno de los resortes claves de nuestro país, por ejemplo, es tener el control de la vía navegable de nuestro país. Es decir, porque los peajes no pueden ser que paguemos en Uruguay, no porque sean uruguayos, pero usa nuestro puerto, usa nuestro río, y allí podrían entrar a nuestro país 58.000 millones de dólares que se puede hacer nuestro Estado de divisa. Y tal vez de allí también se podrían derivar trabajo para los astilleros privados y estatales de nuestro país. Es decir, hay recursos, pero hay que tener el control. Y tiene que tener el control el comercio exterior también. De esas cosas tenemos que hablar, porque se puede, no es que no se puede. Pero, Juan Carlos, más que hablar, me parece que lo que, o por lo menos mi humilde mirada, es que lo que falta es una decisión política. Las empresas que más se enriquecieron durante la pandemia, que son en primera instancia las alimenticias, y en segundo término todo el sector agroexportador, que es el que hoy no está queriendo vender, que no está queriendo exportar, haciendo una especulación sistemática con respecto al dólar, este pseudo dólar soja. ¿No hay forma, no hay una decisión política de que esto se pueda revertir? Bueno, en primer lugar hay que congelar los precios. Congelar los precios significa que hay que aplicar la ley de góndola. Y significa también que si es necesario aplicar la ley de abastecimiento. Porque estos empresarios, ya se vio la clara, que violaron permanentemente los acuerdos de precios que se hacían. Estaban haciendo acuerdos de precios en una reunión, y antes de salir de la reunión ya mandaban a sus casas matrices o sucursales a remarcar los precios. Se burlaban, se burlaban permanentemente de nosotros. Y justamente es un sector que, yo vengo diciendo, si se va a afinar el API con los planes sociales, también es importante ajustar lo que pasa con el empleo negro. Hay mucho trabajo negro en la Argentina. Y eso es un problema no solo para esos trabajadores que la están pasando mal, sino también para el sistema, para el sistema previsional que se va desfinanciando. El OATRE dijo en el 2019 que el 83% de los trabajadores rurales estaban en negro. La semana pasada la FIC inspeccionó el stand de la rural, y el 40% tenía empleados en negro trabajando ahí. Esto es muy grave y también hay que ponerse firme ahí. No, pero a ver, Juan Carlos, que esto es grave y que esto sucede lo sabemos históricamente en la República Argentina. Quienes venimos del interior, yo soy de la ciudad de Olavarría, quienes venimos del interior sabemos permanentemente que en el campo, el campo, los estancieros tienen a la mayoría de sus trabajadores en negro y en situaciones inclusive con salarios por debajo de la línea de pobreza. No solo en negro, sino que en negro y por debajo del valor de la canasta básica. Ahora, ¿qué medidas se toman? Porque que esto sucede lo sabemos. ¿Cómo se actúa en consecuencia? Y a lo mejor vaya tibio de entrada, tibio cuando dice, bueno, vos querés hacer este, vos querés especular con los hilos bolsa, que son las exportadoras, no son los pequeños y medianos productores. No, no, claramente, no, 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 claro. No, no, claro, no hablamos de que tiene dos hectáreas de campo, hablamos de que tiene trescientas, claramente. Exactamente, algunos periodistas me decían, y bueno, ¿qué querés que se vaya al campo? Es que se vaya al campo el que el Estado se ponga a producir alimento allí, en esos campos, porque lo que producen riqueza son los obreros, lo que producen riqueza en el campo son los obreros rurales. Les saco los beneficios, tibiamente, les saco los beneficios, porque tienen beneficio, tienen beneficio por sequía, tienen beneficio por inundaciones, tienen también subsidios, esas empresas. Les saco eso. Sí, sí, yo hablaba ayer con un dirigente de la Confederación Rural Argentina que también destacaba que cada vez que el campo ha sufrido alguna de estas inclemencias climáticas, como inundaciones o como sequías, el Estado Nacional o el Estado de las provincias ha salido con créditos absolutamente accesibles para que puedan seguir la producción. Otra pregunta que le quería hacer, y que se rumorea, es un rumor, y usted sabe cómo es esto, son los of the record, los rumores. Dicen que Cristina Fernández de Kirchner le habría dado a Sergio Massa 100 días para reorganizar la economía de la República Argentina. ¿Usted cree que es así y que ese es un plazo razonable? Todos los gobiernos que, o cuando hay un cambio de este tipo de gabinete, se necesita 90 días. 90 días porque se entiende que tiene fortaleza, que tiene la fuerza, que tiene el acompañamiento. Si no se toman medidas en esos 90 días, es decir, ya el rumbo que ha decidido va para otro lado. Por ejemplo, yo he sido uno de los que ha salido y ha dicho en el bloque, y lo dije públicamente, que en el momento de tomar la mano y el control de Vicentín, eran los primeros 90 días. Porque ahí había fuerza, recién el gobierno fue elegido, tenía acompañamiento de la sociedad, tenía acompañamiento de fuerzas políticas. No de Cambiemos, porque Cambiemos siempre estuvo a favor de esas multinacionales. Y encima con la deuda que tenía Vicentín, cuando hablamos de soberanía alimentaria, esa era la boya que teníamos que ir. Demoramos, demoramos, esperamos, esperamos, esperamos. Discúlpeme Alderete, me atribucho yo el adjetivo que voy a utilizar. ¿No le parece una paparruchada lo que se hizo con Vicentín? Que sí, que no, que sí, que no. Exactamente. Se fue, se vino, se fue, se vino. No se puede negociar con esa gente que ha estafado nuestro país. Es decir, hay que aplicar la ley, hay resorte que tiene el Estado. Esto ha sido con distintos gobiernos, inclusive yo escuchando discursos de Juan Domingo Perón, también le hacía las remarcaciones de precios. Y él en un discurso dijo, dijo, me gustaría, me gustaría llevar a esos sectores y colgarlos en la plaza de Mario. Pero él tomó medidas en forma inmediata. Creó el Instituto Eliapi, creó también la Junta Nacional de Grano, tomó el control del comercio exterior. Señor, si tomó medidas, al tomar medidas, si yo le pongo el precio, y que tiene que haber un precio de sostén, para el grande, para el chico, para el mediano, y en eso también no hubo esa actitud y esa decisión del gobierno. Son decisiones políticas, ¿no? Alderete, ¿usted cree que a partir de ahora de esto que ha sucedido con la designación de Sergio Massa, bueno, y todo el entorno, ¿no? Que ahora va a rodear desde Bellini, el Vasco de Mendigure, el Matías Topolini, todo el entorno que va a rodear al... A mí no me gusta decirle superministro, pero sí, a este nuevo ministro de Economía, ¿le resta poder político al presidente de la Nación? No, creo que no. Creo que en conjunto, porque la decisión también la toma el presidente, ¿no? Creo que en conjunto, por eso digo, yo quiero ver la letra chica de todos los anuncios, quiero también ver cómo se va a implementar este sistema, decirte, porque estoy un poco molesto porque sí, no se anunció nada para nuestro sector. Se anunció, y coincido con lo que se anunció para los jubilados, que se lo merecen, se lo merecen mucho más todavía porque ellos dejaron riqueza en nuestro país. Nosotros siempre les pagamos con los sueldos más bajos del mundo, ¿no? Es decir, no se puede castigar así a los jubilados que han entregado todo para dar riqueza a nuestro país. Así que hay que ser prudente, ver qué es lo que va a suceder, aportar. Nosotros queremos aportar, no somos parte del problema, sino que también tenemos que ser parte de la solución. Ahora, si no nos dan lugar, bueno, si no nos dan lugar, por supuesto, de que nuestro sector que representamos, seguramente nos van a pedir que tomemos otras medidas, ¿no? Sí, bueno, el lugar lo tienen, de hecho son gestión y son gobierno, y de hecho el presidente tiene la potestad de poder emitir determinada cantidad de DNU, que yo no soy partidaria de los DNU, pero ante la insistencia y ante lo que está sucediendo en la crisis económica y social que está viviendo la República Argentina, hablamos de 90 días. Usted me dice, no, hay que dar 90 días, hay que esperar. Sí, a mí me preocupa mucho el mes de diciembre, el mes de diciembre siempre es un mes trágico en la República Argentina. Esperemos llegar con la mayor calma posible y con una economía un poco más estable y con el laburante, algo que a mí me quedó marcado, que dijo la vicepresidenta en una, no me acuerdo si fue cuando fue el aniversario de YPF o cuando dio el acto acá en la ciudad de Ensenada, con todas las diferencias que tengo con la vicepresidenta de la Nación, cuando dijo, en un gobierno peronista no puede ser que al 20 del mes un asalariado no llegue a hacer las compras del supermercado. Me parece que si no se apunta por ese lado y con una inflación que ahora en estos días vamos a tener los números reales, me parece que la cosa se viene muy complicada. Y por otro lado, permítame, discúlpeme que se alarga la locución, en el día de ayer nosotros estuvimos leyendo todos los objetivos, los cuatro ejes que planteó Sergio Massa con respecto a su gestión de gobierno como Ministro de Economía, realmente un plan ambiciosísimo, teniendo en cuenta, y le remarco esto porque para nosotros es súper importante, teniendo en cuenta que en el mes de enero y febrero la República Argentina parece estar de vacaciones, que recién empieza a gestionar a partir del primero de marzo, que son las legislativas, y ya cuando arrancan las legislativas, al 30 de junio van a estar decidiendo las PASO. Entonces todo el plan y todo el programa económico que presentó Sergio Massa me parece demasiado ambicioso, ¿no habría que decir menos y hacer más? Exactamente, coincido totalmente porque inclusive se empieza a discutir el tema electoral antes de fin de año, a partir de fin de año, no más tiempo porque hay elecciones anticipadas en muchas provincias. Claramente. En el mes de abril, en el mes de marzo, es decir, por lo tanto entiendo de que también allí hay que buscar de que el frente de todos no se equivoque, inclusive algunos diputados. A nosotros nos aprecian tremendamente ya antes de cuando se empiece a producir esta crisis donde terminó y creo que ojalá que sea mejor para todos, como el nuevo gabinete con el nuevo ministro de Economía, ¿no? Es decir, que nos presionan permanentemente para que nos fuéramos del frente de todos. Y yo les decía ver a mis propios compañeros, si nosotros nos vamos del frente de todos, entregamos la primera minoría a Cambiemos. ¿Y la primera minoría qué significa? Que a partir de fin de año se elige un nuevo presidente de la Cámara de Diputados. La van a tener la primera minoría que va a ser Cambiemos. ¿Qué leyes o qué pasos se pueden dar a favor del pueblo en la legislatura si van a tener a mano justamente este sector que parece que nunca nos gobernó nuestro país? Nos da consejos de cómo tenemos que hacer las cosas y ellos nos han arruinado nuestro país, nos han dejado realmente una pobreza extrema y por lo tanto... Una deuda de 44 mil millones de dólares. Impagable, impagable, que van a ser generaciones enteras que van a seguir pagando. Alderete, ha sido usted muy amable de compartir un ratito de su mañana, es muy interesante siempre escucharlo conversar con nosotros, y ha sido muy amable de compartir su tiempo en el aire de Radio Capital. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días. Que tengan buenos días, hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Alderete, es diputado nacional, además es dirigente de la corriente clasista y combativa del Partido del Trabajo y del Pueblo. Viste que te decimos siempre acá, ¿no? Todas las voces, todas. Como decía la negra Sosa, todas las manos, todas, todas las voces, todas. Acá lo que tratamos de hacer en este humilde espacio que nos toca ocupar de 8 a 10 de la mañana es escuchar a todos, a todos y todas. Oficialismo, opositores, opositores más opositores, oficialistas más oficialistas de todos los espacios. Porque lo importante para nosotros, siempre te lo decimos, desde el día 4 de abril que inauguramos este ciclo. Acá, el que decide, el que pone el voto en la urna y el que cambia o no los destinos de esta patria, siempre sos vos. Sin duda,